Si me voy a dar, me voy a guiñar, si me voy a dar Que va a llegar, que tenemos que andar Que vamos a andar, que tenemos que andar Arriba un riquito, vamos a bailar Arriba un riquito, vamos a bailar A ver a la virgen, que el niño también A ver a la virgen, que el niño también A ver a la virgen, que el niño también